El fútbol panameño se está construyendo a base de sufrimiento y yo creo que cuando las cosas se consiguen como la de hoy, se sufre. Uno no quisiera sufrir, pero es la ley. Y estamos contentos, estamos contentos porque pudimos devolver la alegría a todos los panameños que vinieron a ayudar, a los que no pudieron venir por el paso reducido del estadio. Los muchachos hicieron un gran esfuerzo, tuvimos para liquidar el partido en el primer tiempo, pero el fútbol es así. Sí, nosotros lo hemos dicho, muchísimas veces lo dijimos, este equipo es letal en el golfe. Y hoy hicimos cuatro y nos quedamos cortos. Pero contentos y satisfechos con Dios porque nos da la oportunidad de participar en otro mundial, aun cuando falta mucha tela por cortar, en el aspecto del tiempo, ¿no? Porque ustedes saben que esto viene en lesiones, viene en bajones futbolísticos, no se sabe, pero el boleto ya lo ganamos el día de hoy. Para el día miércoles, ¿qué podríamos esperar? Porque por ahí, de repente, bueno, Canadá viene a salir a proponer y a matar, ¿no? Sí, pero hay una, yo no quiero hablar de gancha ni nada, pero hay una espinita con Canadá que nos hemos enfrentado tantas veces y siempre nos gana, 1 a 0, con eso le basta. Entonces vamos a encararlo con seriedad, ya ganamos el boleto, pero eso no deja de ponerle y darle importancia, el técnico decidirá si hace algunos cambios para que todos participen y tengan el honor de entrar al campo en el premundial, pero estamos muy contentos, porque la ilusión de los muchachos se hizo realidad.